El 29 de marzo del año 2010, en los antiguos foros, un editor de contenido anunció la llegada de un nuevo campeón, que se trataba de Urf el Manatí. La publicación contenía una breve parte de su historia y sus habilidades. A muchos jugadores les agradó el concepto, por lo que generó muchas expectativas esperando su gran lanzamiento. Hasta que el 1 de abril del 2010, Día de las Bromas, realizaron otra publicación relatando la continuación de su historia, que lamentablemente fue asesinado por Warwick. Después de eso, se anunció la skin de Urfwick. Al inicio tenía un precio de 5000 de RP, pero en la primera semana tuvo un gran descuento, llegando a costar 50 de RP. Y para la segunda semana tenía un costo de 500 de RP. Todo el dinero generado a través de este skin fue donado a la fundación Safety Manatí, quienes se encargan de salvar a estas hermosas criaturas, para que no sufran lo mismo que Urf. Al final Rayo dio una mala broma para la comunidad, pero con una buena intención.